El presidente Vladimir Putin va a China, viajará a encontrarse con Xi Jinping en un foro de la ruta de la seda, es un foro que se realizará en la capital china y planea hacer este viaje el presidente Vladimir Putin. Fíjense que surgían informaciones este 25 de julio, se ha confirmado ya que China cambió a su ministro de Relaciones Exteriores, bueno restituyó al que estuvo la última década, no se sabe, parece que hay una purga, estaba desaparecido desde hace un mes el ministro de Exteriores chino, que antes había sido embajador en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Las especulaciones era que sí, lo habían anulado, pero hasta el día de hoy no se sabe qué fue de él, absolutamente nada, solo se ha confirmado oficialmente que ya no es el ministro de Exteriores. Los que andan por la región son Lloyd Austin y Anthony Blinken, visitando pequeños países a los que Biden desairó en mayo pasado en una gira, les canceló, tenían por ahí unos eventos, se los canceló, Biden solo se reunió con Japón, Corea y los miembros del CUATS, y ahora los mandó ahí a los chalanes, a los, pues a los miembros de su gabinete a decirles, vayan a visitarlos, vayan a verlos. Hola amigas y amigos, gracias por estar en el canal, gracias por ver los videos, el presidente Vladimir Putin estará en China, los que andan por la región son esto que les estoy platicando, aquí están las imágenes de la llegada de Blinken, a Blinken le tocó ir a Tonga, pues sí, la verdad es que no muy les importan, ¿no? Este, va a, por una nueva embajada de Estados Unidos, es lo que decían, aquí está Blinken, va a inaugurar la nueva embajada estadounidense, Blinken siendo recibido en Tonga, y bueno, pues bueno, así las cosas, fueron unas, unos puntos que Biden definitivamente decidió no ir, entonces este, y aquí está el secretario de defensa Lloyd Austin, a punto de despegar en ruta a Papua Nueva Guinea y Australia, mi octavo, mi octavo viaje al Indo Pacífico, como secretario de defensa del primer viaje que hace a Papua Nueva Guinea, subraya nuestro compromiso con los socios y aliados en la región, impulsando un, bueno, haciendo un impulso histórico hacia nuestra visión de un Indo Pacífico libre y abierto, ahí, ahí está el secretario Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, y saliendo para allá, así que les encargo, vayan, 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 porque yo ya no, yo los dejé, este, esperando. El presidente Putin sí va a China, tiene la intención de visitar China en octubre, cuando el gobierno de ese país acoja el foro de la Franja y la Ruta, según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, el presidente Xi Jinping, va a tener este tercer foro internacional de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, invitó a Putin al evento cuando visitó Moscú a principios de este año, en una visita bastante sonada, y es, bueno, una interesantísima iniciativa de los chinos alrededor del mundo, así que, bueno, el presidente Putin sí va a estar en China en octubre, donde no va a estar en agosto, el próximo mes es en la cumbre de los Brits, que se realiza en Sudáfrica. Sudáfrica fue muy presionada por Estados Unidos, por Europa, etcétera, pero más que eso, tenían el asunto de que son firmantes de la Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra Putin, así que Putin decidió, según el Kremlin, no ir a Sudáfrica para no meter en aprieto, sino poner en un dilema a su socio en el Brits, a su aliado africano. La realidad de las cosas es haber dicho que iba a ir, el propio presidente Ramaposa dijo, no lo vamos a detener, se dio una declaración de guerra, y por lo tanto el presidente Putin podrá venir. Pero bueno, pues ahí está lo que se estaba señalando. Fíjense que está esta información de que hay cambios en China, estaba desaparecido el ministro de Exteriores, y ahora ya no se sabe qué fue de él, ya no es ministro, así que ya quién sabe qué es. King Gang, un personaje cercano al presidente Xi Jinping, ha sido reemplazado por Wang Yi, que ya es, que fue el de Relaciones Exteriores durante una década, y bueno, francamente, le ha dado lecciones a los estadounidenses. Este personaje tenía un mes desaparecido, no se sabía nada de él. También fue la última vez que este personaje, King Gang, estuvo en el centro de esta reunión en China, estrechó la mano de Antony Blinken, y aceptó una invitación para visitar los Estados Unidos. Y ahora ha sido destituido, pues no destituido, sino apartado. Y ahora, este personaje es el que, bueno, pues, quizás estaba muy, muy, ¿cómo se dice?, muy verde, todavía no maduraba tanto. Y fue cuando Blinken acudió a China, y se burlaron de Xi Jinping, lo dije aquí cuando sale Blinken, y Biden despotrica contra el presidente Xi, etc., y anula completamente cualquier posibilidad, en fin. Y se fue un desaguisado terrible, y China dijo que había sido una situación verdaderamente mala, así que, pues, quizás su primera prueba no la pasó, y no le ha quedado otra que hacerse a un lado. Y hacer qué, pues, poner otra vez a alguien que ya había ascendido, que ya estaba en las esferas altas. Y se informa que el Parlamento de China anunció que Wang Yi fue nombrado el viernes pasado como nuevo ministro de Asuntos Exteriores del país, Wang Yi, que es este personaje famosísimo, conocido, el que le dio una tremenda arrastrada a Blinken en Alaska, en aquella reunión famosísima, ustedes la deben recordar, Wang Yi reemplaza en el cargo a King Gang, quien fue visto por última vez a finales de junio en aquel asunto terrible con Blinken. En la cuarta reunión del Comité Permanente de la 14 Asamblea Popular Nacional, se llevó a cabo en Pekín el día 25 de julio. Después de una votación en la reunión, se decidió destituir a King Gang como ministro de Asuntos Exteriores y nombrar a Wang Yi como ministro de Asuntos Exteriores, recoge la agencia Xinhua. Lo decidieron los 169 miembros del Comité Permanente. estaba desaparecido después de que el 11 de julio se anunciara que por motivo de salud no podría asistir a la reunión de cancilleres de la ASEAN que se llevó a cabo en Yakarta y fue precisamente Wang Yi quien viajó a Indonesia. Pero ya había ocurrido lo peor que era aquel desaguisado con Blinken y Biden. Así que bueno, le tocó irse. No parece que no sirvió para el cargo o algo ocurrió por ahí. Después de eso, después de lo de la visita de Blinken y todo el escándalo aquel, ya no se le volvió a ver. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.